Queremos desearle mucha suerte para el sorteo de fin de año de horitas que vamos a hacer en este preciso momento y lo esperamos en el negocio por supuesto Sacamos la urna Vamos a sortear 10 bolsones primero y dejamos el premio de la bicicleta para el final Hola, buen día, tienen 10 bolsones de un regalo para los chicos, de una pelota y bueno, y a snack para que compartan con la familia Vamos con el primer ganador, ayudante Saque uno Ah, me voy a la pelota Ahí estamos Isabel Colussi, primera ganadora Vamos con el segundo Seguimos con los bolsones Sofía Cabrera Segunda ganadora El tercer afortunado A ver quién es Santiago Luna Tercero Acá Lucy, acá A ver El papelito Noemi Simonei Noemi Simonei Seguimos sacando Ahí, ahí Sacate otro Seguimos con los bolsones Seguimos con los bolsones El quinto bolsón Vamos Quinto ganador Camila Belén Romero Raquel Puz Otra afortunada Uno más Lidia Chuar Otra ganadora Van 7 ya Octavo bolsón Abril Venturini Otro ganador aquí Tiziana González Novena ganadora Y el último De los bolsones Agustín Catropa Ahora falta la bici Y ahora bueno El más esperado Mientras revolvemos Aprovecho Mientras revolvemos Aprovecho a decir Que el domingo 30 Vamos a estar abiertos A la mañana De 9 A 12 horas Así que lo esperamos Para la picada Para fin de año Y lunes 31 También De 7.30 A 1.30 Así que lo esperamos A todos Para la picada La bicicleta Un regalo De Doritas Y el Eritier De fin de año Así que vamos a ver Quien es el afortunado Que se los lleva Tamborcitos El baile ganador Está un poco elegible Roldán El apellido Lo mostramos Porque Roldán Roldán Bueno La vamos a llamar Por teléfono Milena Roldán Milena Roldán Bueno Si es así Es la ganadora De la bicicleta De Doritas Y el Eritier Entonces Felicitaciones Gracias